Ecuador merece paz, no más violencia. Así expresa Alejandra Jaramillo su preocupación ante la ola de violencia en las dos ciudades que la vieron, nacer y crecer, la ola de terror que recorre el Guayas, Esmeraldas y Santo Domingo de los Sáchiles desde la madrugada del 1 de noviembre de 2022, mantiene conmocionados a los ecuatorianos dentro y fuera del país, como la esmeraldeña Alejandra Jaramillo, que miran con horror e indignación los actos violentos que dejaron muerte, dolor y destrucción a su paso en menos de 24 horas. En su cuenta en Instagram, La Caramelo, expresó la noche del martes su preocupación por los actos violentos en Guayaquil y Esmeraldas, cantones donde se reportaron explosiones de coches bomba, asesinatos de policías y atentados a gasolineras y centros de salud. Cuando me voy a dormir trato de orar y agradecer todos los días por lo bueno. Este momento ha sido diferente al enterarme todo lo que está sucediendo en mi país, especialmente en dos ciudades tan importantes para mí, la que me vio nacer y la que me vio crecer. Que Dios nos proteja todo el tiempo. Pienso en mi familia y amigos, en tanta gente buena y honesta que debería vivir en paz. Ecuador merece paz, no más violencia. Así lo manifestó Alejandra con emojis de corazón roto, oración, auxilio y la bandera de Ecuador en una segunda publicación de sus historias en la red social. La presentadora de televisión posteó una bandera ecuatoriana en la que se ven unas manos en oración y se lee el mensaje. Oremos por paz en Ecuador, en un fondo con los símbolos patrios. La Caramelo, reside en Estados Unidos luego que el 22 de noviembre de 2021 renunció al programa, en contacto, la animadora fue tocada de cerca por la violencia que vive el Ecuador el 27 de enero de ese mismo año, cuando su novio y también presentador de televisión Efraín Ruález, fue asesinado por sicarios en Guayaquil. Actualmente la ecuatoriana destaca en el programa internacional, siéntese quien pueda, si les gustó este contenido, los invitamos a dejar su comentario y suscribirse a nuestro canal, somos música talento ese, la productora. Gracias por ver el video.